¿Qué tal banda? Estamos en casa de mi hermano. Te voy a mostrar uno de los muebles que hice hace muchísimo tiempo, que es este mueble precisamente, que formó parte de una ampliación de esta cocina, porque era muy pequeñita y entonces tuvimos que meter el refri ahí, y entonces en ese hueco que era un pasillo, hicimos el nicho para el refrigerador. Y bueno, solo quería mostrarles que sobrevive esta cocina, le vamos a dar un mantenimiento, y probablemente se haga una ampliación de esta cocina, y aquí está mi amigo Axel, el arquitecto que trajimos precisamente para hacer una propuesta de ampliación de esta cocina. Pero bueno, eso sería construcción, eso se trata, de seguir construyendo siempre hasta el infinito y más allá. Bueno, pues el arquitecto va a hacer proyección y nos va a hacer una propuesta, y vamos a checar en los números, y dependiendo de eso vamos a ver si lo hace el arquitecto, o si lo hago yo con el gallo, no es cierto. El arquitecto es buenísimo y además tiene siempre ideas súper geniales para este tipo de cosas. Y ya le traigo ganas desde hace tiempo a este Arqui, porque sabemos que si él nos ejecuta este proyecto va a ser algo genial. Y obvio haríamos colaboraciones que resultarían en una locura, pero bueno, sería nuestra locura. ¡Arribanda!